Tú que le diste la vida, que lo llevaste a tus estrellas, que lo amantaste, que lo viste crecer, caminar, hablar, serías testigo de su muerte. ¡Qué honor! Madre, para primero recorrer el camino peligroso y estrecho, te lo llevarías a su crucifixión. María, madre del injustamente condenado, sé que hubieras querido tomar el par de Jesús. Pero sabías que era el momento de su martirio, y todo lo guardaste silenciosamente en tu corazón. Todo lo hiciste porque confiabas en el amor del Padre. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu venido, hágase tu culpa, déjame un ser, danos solos a tu pan y cada día. Amén. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu culpa, déjame un ser, danos solos a tu pan y cada día. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu culpa, déjame un ser, danos solos a tu pan y cada día. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu culpa, déjame un ser, danos solos a tu pan y cada día. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu culpa, déjame un ser, danos solos a tu pan y cada día. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu culpa, déjame un ser, danos solos a tu pan y cada día.